Hola, queridos hermanos, queridas hermanas, es un gusto saludarles nuevamente en este espacio de meditación con una palabra viva para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros corazones. El día de hoy pues me acompaña mi querido hermano Ángelo. ¿Cómo yo le digo por ti? Siempre por el apellido, parecemos militares aquí con él, pero es un gusto poder compartir contigo y con todos los hermanos que se están conectando pues a este espacio de meditación en esta palabra viva del día de hoy. Bienvenido. Así es, verdad, un gustazo hermano, estar compartiendo con ustedes y invitarles pues a que puedan también ustedes compartir con sus demás hermanos de grupo de oración, de sus hermanos de comunidad, a sus familiares, etcétera. La palabra de Dios tiene que ser difundida lo más que podamos porque es un mensaje que nos llega al corazón y mucho más importante es un mensaje que cambia nuestras vidas. Así que es importante que nosotros podamos compartir esta palabra viva. Yo le invito hermano a que donde usted se encuentre en este momento pues podamos ponernos en la presencia del Señor precisamente para poder recibir esa palabra, para poder estar en esa sintonía con él y poder atesorar esas palabras y ese mensaje que vamos a tener el día de hoy. Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos, a que pueda tomar una actitud de oración, que pueda inclinar su rostro y que podamos pedirle al Señor. Señor Jesús, en esta tarde, Señor Jesús, que estamos hoy aquí reunidos, queremos pedir tu Espíritu Santo, queremos pedir esa santa presencia de Dios para que venga a acompañarnos el día de hoy, para que venga a acompañar nuestras vidas, porque no estamos solos, siempre estamos contigo Señor Jesús. Solamente tenemos que pedir tu presencia, solamente tenemos que pedir ese Espíritu Santo para que pueda guiarnos, acompañarnos, levantarnos de donde estemos. Yo le pido hermano que usted ahí donde esté, le diga al Señor, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, solamente dígale ven Espíritu Santo y pídale, ven acompañarme, ven a guiarme, ven a levantarme de este problema económico, de este problema familiar. El Señor está aquí, no es casualidad que usted y yo hoy estemos ante la presencia del Señor. Así que, bienvenido seas Espíritu Santo, bienvenido seas, te pedimos también por nuestro hermano Ángelo, que hoy nos trae este mensaje maravilloso, que está sirviendo como tu instrumento, Señor Jesús, para que podamos cada uno de nosotros escuchar tu palabra viva. Gracias, Señor Jesús, porque hoy nos tienes aquí. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Ángelo. Gracias, Eduardo. Voy a tratar de acostumbrarme a decirte, Eduardo, no Fortín, pero bueno. Bien, hermanos, hemos estado tratando una serie de temas en este mes conmemorativo al Santo Rosario. Y bueno, hoy vamos a tener el espacio para poder hablar sobre dos de los misterios dolorosos. Y uno de ellos es la oración en el huerto y el segundo que vamos a compartir es la flagelación. Y bien, a mí me gustaría que nosotros pudiéramos tener un poquito de marco, digamos, un poquito de ponernos en este lugar, en poder pisar la tierra del huerto. Recordemos la escena o el pasaje bíblico nos habla que en el huerto número uno era de noche, ¿verdad? Y la luna, pues, luna de primavera que ha determinado la pascua, si se recuerdan. Estamos en el tiempo previo, los días o las noches previas a la pascua. Y esa luz, pues, que de alguna manera melancólica que se entre deja ver, no sé si han tenido la oportunidad ustedes de poder estar en algún lugar donde hay árboles y la luz de la luna, pues, no entra del todo porque las mismas ramas de los árboles, pues, la obstaculizan esa entrada de luz. Es una iluminación, digamos, un poco dramática. Hay sombras que permiten ver algunas cosas, pero que también permiten que se escondan otras cosas, como, por ejemplo, la tradición de Judas. Hay sitios que están iluminados y que podemos ver con mucha claridad y que muestran, de repente, esos signos de nobleza. La palabra dice que el Señor se aleja un poco de donde está con sus tres discípulos. Y de alguna manera, yo supongo, me imagino, que estaba a una distancia en la cual de repente se podía identificar que era Jesús. A ese grado de iluminación podría haber estado. Era una luz que permitía ver y esconder, pues, lo que realmente se quiera ver y realmente lo que se puede esconder. Yo me imaginaría como poniéndonos en los zapatos de un niño, ¿verdad? Escondido, tal vez, atrás de un tronco de uno de esos olivos y viendo al maestro, viendo a los discípulos en otra parte y sintiéndose ese espacio. ¿Por qué hacemos esta relación? Bueno, pues, recordemos que desde el mismo huerto de los olivos es donde se impone, se logra ver incluso hasta las murallas de la ciudad, ¿verdad? Que estaban recortadas, tal vez, en el cielo. Y esas sombras de la ciudad, de alguna u otra manera, representan un nido de intrigas en contra del Señor. El texto bíblico en el libro de Mateo nos dice, en el capítulo 26, en el versículo 36-31. Entonces, llegó Jesús con los discípulos a una finca llamada Getsemaní y les dijo, sentados aquí mientras yo voy allá. Y señaló con el dedo índice hacia el interior del huerto, ahora, y llevándose a Pedro y a dos hijos, y a los hijos de Cebedeo empezó a entristecerse, y a sentir angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El alma del Señor deseaba tener cerca a los discípulos que más amaba. Dice el mismo texto de Mateo, que se adelantó un poco y se postró en tierra. Y mientras oraba, decía, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es interesante analizar un poquito porque vemos de repente que el Señor va dejando a los apóstoles, ha dejado a ocho atrás, y se ha retirado con estos tres. Estos tres que fueron testigos de la gloria del Señor en el monte Tabor. Estos tres que están siendo testigos de ese poder y de esa gloria, y que ahora están pudiendo encontrarse a un Jesús humano triste, que en toda su humanidad está al punto de desesperar. En su humanidad tiene todas esas características y propiedades de hombre. siente temor, siente angustia, siente tristeza. Lógicamente, ninguno de nosotros piensa en abrazar la muerte. Siempre vamos buscando en ir en sentido contrario. Si usted se siente mal, si usted tiene a un familiar, un hermano anciano, ahora que estamos con este tema del COVID, al nomás tener un síntoma, usted va y busca de alguna manera un médico, porque humanamente no nos queremos desprender de la vida. Y lo mismo está sintiendo Jesús desde su humanidad. Ahora bien, de alguna manera, nosotros intentamos alejarnos de todo aquello que sabemos que nos puede conducir a la muerte. Ese sentimiento Jesús lo empieza a sentir, pero empieza a sentir también y empieza a demostrar un dominio de sí, aún en medio de tanta oleada de tristeza y de angustia, de repugnancia ante los dolores y ante la ingratitud de nosotros. Y digo nosotros porque recordemos que a lo largo del tiempo el Señor empieza a sentir toda esa angustia y esa opresión y esa ansiedad, no solamente por los pecados que ya habían sido cometidos, sino por los que nosotros estamos cometiendo todavía el día de hoy y los que todavía no hemos cometido. Y eso es algo muy interesante de poder observar y tener presente cuando estamos rezando, cuando tenemos estos espacios con este misterio en particular. Ahora bien, su alma conservó siempre la visión de Dios, aún estando sumergida en ese océano de tormento. Él no pierde de vista cuál es la misión y para qué ha sido enviado. Y para qué debe padecer también este momento de la pasión. Ahora bien, encontramos algunas cosas también bien interesantes. Los discípulos se duermen. Dice el texto que volviendo Jesús a sus discípulos los encontró dormidos y entonces le dijo a Pedro, ni siquiera habéis podido estar conmigo o ser capaces de velar una hora conmigo. Y aquí es donde está cierta clave del texto de lo que queremos enseñar el día de hoy y de lo que queremos hablar el día de hoy. El Señor habla de velar y de orar. Velar y orar, dice el texto, para no caer en tentación. Pues el espíritu es pronto, pero la carne es de hoy. El velar y el orar son recursos humanos. Es lo único que nosotros tenemos para no sucumbir ante la tentación, para no caer. Recientemente miraba una película con mi esposa y había una escena en la que uno de los actores estaba, uno de los personajes estaba de alguna manera viendo que iba a caer en una situación de tentación. Y lo que nosotros vemos normalmente es que siempre estos personajes portan su rosario y con el rosario o con su Biblia se agarran y se la aprietan en el pecho y de alguna manera buscan cómo sea un escudo. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero realmente eso es lo único que nosotros podemos hacer. Estar pendientes, es orar mientras estamos en la vela. Cuando estamos en vela es porque estamos atentos a cualquier dardo incendiario del enemigo y la oración realmente es lo único que nos permite a nosotros. Es lo único que nosotros podemos hacer para no sucumbir. El no caer realmente es una gracia. Recordemos que la gracia es un auxilio que viene del Señor, que viene de lo alto y como humanos que somos débiles, pues el auxilio es la única manera en la que al estar en vela propiamente con ese auxilio de Dios, el velar pues es lo único que nosotros podemos hacer para no para no dejarnos vencer. Por eso ocupamos incluir también en esa vigilancia una oración constante. Recordemos que como hombres, como humanos somos débiles, somos flacos, digamos espiritualmente hablando, somos enfermos, somos llenos de miserias y necesitamos acudir al Señor para solicitar esa gracia para vencer. No hay otra manera de hacerlo. Pues bien, velar y orar para no caer en esa tentación, para no ser tentados. Fíjense bien, hay que tener mucho cuidado con ese juego de palabras, porque el velar y el orar es tratar de no caer y es tratar de no caer en esa prueba en la que podamos estar. No significa que no vayamos a ser tentados. No sé si me voy a entender. Jesús, Jesús, que es toda santidad, fue tentado en el desierto. Jesús, que es toda santidad, fue tentado con estos sentimientos también en el huerto de los olivos. Los santos, en la mayoría de los casos, han sido tentados por pruebas de enfermedad o por tormentos. Y estas situaciones de desesperanza y de tentaciones muchas veces, por ejemplo, en medio de esta pandemia, que escuchamos que hay más robos, que hay más caravanas de migrantes, que hay más cobros injustos. Tenemos que tener claro que desde el momento en el que nosotros determinamos servir a Jesús, debemos ir preparando nuestra alma para la tentación. Habemos muchos de nosotros que de repente a la primera situación, pues nos caemos, nos debilitamos. Cuando más animados estamos, cuando más cerca de Dios estamos, pues más conflictos encontramos inclusive en casa, inclusive con nuestra pareja, inclusive con nuestros hijos, inclusive con mamá, con papá. Hay más problemas, hay más situaciones complicadas y uno dice, bueno, pero si cuando estaba no tan cerca del Señor, ¿por qué era un poquito más sencillo, un poquito más fácil? Bien, la debilidad de la carne es el motivo fundamental por la cual nosotros tenemos que permanecer en vela y permanecer en oración. Hay otro elemento interesante. Jesús dice, hágase tu voluntad. Dice el texto, de nuevo se apartó por segunda vez y oró diciendo, Padre mía, si no es posible que esto pase sin que yo lo deba, hágase tu voluntad. En el evangelio de Lucas, Lucas agrega que él se alejó de los discípulos como a un tiro de piedra, y era lo que les decía a su momento, a una distancia en la que todavía de repente no podían ver todas las facciones o los gestos de Jesús, pero que podían identificar que quien estaba allí era él, tal vez por el color de su ropa, tal vez por el largo de su cabello. Ese tipo de características se podían ver a esa distancia. De alguna manera, se puede identificar y se puede saber y estar seguro de que es Jesús el que está allí. Pero bien, Lucas añade que después de decir estas palabras, también se ha aparecido un ángel del cielo y le conforta que vino en ese momento a él sudor como de gotas de sangre. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque nosotros muchas veces no somos conscientes de que toda esa agonía, todo ese dolor, toda esa preocupación, toda esa ansiedad también recae sobre nuestro nuestro ser y nuestro quehacer. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestras actitudes muchas veces somos muy ingratos. Somos personas que buscamos división. Somos personas que nos cuesta ponernos de acuerdo. Somos personas que de repente somos abandonados y dejamos abandonados a los demás. Que somos, cometemos algún sacrilegio. Con que pecamos. Con que tenemos soberbias y orgullos y un montón de situaciones sobre toda esa realidad el Señor comienza a sudar como gotas de sangre. Su débil naturaleza de alguna manera vive. Nadie quiere sufrir. Díganme ustedes, ¿alguno de ustedes ha estado pensando que ha venido a este mundo para sufrir? Yo estoy seguro que ninguno. Ninguno quiere sufrir. Ninguno quiere pasar por una experiencia negativa. Ninguno quiere pasar por una experiencia traumática. La humanidad de Jesús en ese momento le está diciendo que si es posible evitar pasar por ese dolor de Jesucristo. Pero bien, el Señor no se va a librar de la pasión porque es un decreto que Dios ya tiene hecho. El Padre ha dicho y el Padre le ha dicho a él que su misión es esa. Pasar por este momento de la pasión y por eso nosotros alcanzamos la redención. Este ángel empieza a consolarlo. Al final, este es un premio digamos a la fidelidad de Jesús. Yo me pregunto cuántas veces usted y yo nosotros no hemos podido tener la capacidad de ser fieles hasta el final de la prueba. Hace algunos años, creo que ya lo había comentado en algún otro programa, yo tuve el problema o la enfermedad del dengue hemorrágico y fue justamente en la última etapa del embarazo de mi esposa de mi segundo hijo que se llama Celeste. Y yo recuerdo muy bien cómo por un error involuntario de las enfermeras a mí me habían dicho de que yo ya solo tenía alrededor de 5.000 plaquetas. A ese nivel de plaquetas la sangre empieza a salirse por todos los órganos y por la piel, qué sé yo. Y yo recuerdo muy bien que cuando la enfermera me dijo eso, ¿usted qué ha separado? Si usted solamente tiene 5.000 plaquetas, yo me desvanecí internamente. Justamente ese mismo día una hermana muy querida, ministro de la Eucaristía de aquí de mi parroquia, me fue a visitar. Y después de que me dio un abrazo, me dijo, yo solamente soy el burrito que trae al que te viene a visitar. Y ella me llevaba a la hostia porque yo ya tenía cerca de 10 días de estar en el hospital y no había podido ni comunicarme nada. Y fue un momento realmente de mucha fortaleza que el Señor me permitió. Y asimilándolo un poco, yo me imagino que el Señor al tener esa presencia de ese ángel, pues eso fue lo que pudo vivir. Y bien, esa experiencia de alguna manera nos debe nosotros invitar a que podamos acercarnos al ejemplo de Jesús y que podamos ser fieles hasta el final. El Señor nunca va a poner sobre nosotros un peso que no seamos nosotros capaces de soportar, sea cual sea. En este caso el Señor que era Dios también, puso sobre él y fue cargado con los pecados y con las ingratitudes de todos nosotros. También fue cargado con la cruz y él fue fiel hasta el fin. Dice la palabra de Dios más adelante que volvió otra vez y los encontró dormidos pues en sus ojos estaban cargados de sueño y dejándolos se apartó una vez más y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Finalmente va junto a los discípulos y les dice dormir ya y descansar levantados vamos ya que llega el momento en el que seré entregado. Jesús vive todos estos momentos particulares y angustiosos y es la voluntad del Padre contra la cual nuestra debilidad o la debilidad de la carne de repente sería fácil ser rebelde y decir no y por qué yo porque a mí ya no más. Él se ha puesto en el lugar de todas nuestras tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los hombres y eso es lo que le pide al Padre. Y bien entonces ahora hablando un poco sobre el tema de la flagelación o el misterio de la flagelación recordemos que el pretorio era básicamente un patio rodeado de cuatro muros enlozados con piedra y con ventanas de higiene. Era un espacio o fue un espacio donde estaba lleno de gente. Esta gente de alguna manera o habían recibido una gracia de Jesús o algunos de sus familiares habían recibido gracia de parte de Jesús. Era más o menos la media mañana. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar sobre este espacio de la flagelación y recuerdo muy bien hace muchos años mi hija mi primera hija Valeria tenía creo que como tres o cuatro años y íbamos en un viacruz y ella me decía papá ¿por qué? ¿por qué están golpeando a Jesús? y yo recuerdo que lo que yo le supe decir a ella fue porque nosotros hemos aprendido que no debemos portarnos mal y ella se quedó con eso que hasta el día de hoy ella la piensa mucho y ella lo menciona para poder cometer un pecado con esto de la flagelación hermanos nosotros tenemos que recordar que eso no es un hecho histórico de alguna manera nosotros hemos sido cómplices y nosotros hemos sido parte de estos que han flagelado al Señor y le flagelamos continuamente tanto antes como ahora sabemos muchos hermanos que hemos cometido y hemos estado en medio de muchas locuras locuras que llegan al punto de flagelar a nuestro Señor Pilato pregunta ¿qué haré con Jesús? son preguntas que no son de un juez o de un hombre cualquiera porque es una pregunta que de alguna manera es conducida a eso responde el pueblo liberen a Barrabás si se recuerdan en el texto nosotros en esta situación con esto de los hospitales móviles con esto de que han saqueado el seguro social por ejemplo yo estoy seguro que más de alguno de nosotros no está pensando en que metan preso a los responsables yo he escuchado muchos comentarios y creo que hasta me ha tocado a mí en algún momento pensarlo sería bueno que estos 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 hondureños buenos hondureños se les pueda infectar con alguna enfermedad y que lo manden a hacer cola seguro social a la emergencia pues nosotros somos esos quienes flagelan al Señor cuando hacemos este tipo de conductas duras para con nuestros hermanos fue azotado ¿cuántos azotes? pues para los hebreos eran 40 azotes no más y solo daban 39 pero para los romanos le han puesto cerca de 6 verdugos al Señor que eran reclusos también que fueron enrolados de las orillas del imperio y que de alguna manera no tenían medida no había un número exacto era sin medida hasta el punto de que ellos se enfurecen cuando Jesús no empieza a renegar ni empieza a quejarse ni empieza a pedir misericordia y hay uno de ellos que les dice y es que acaso piensan ustedes matarlo prácticamente antes de hacerle justicia o antes de cumplir lo que se ha lo que Pilato ha dicho que es que se ha muerto por la cruz y bien ¿por qué? ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa esto? de alguna manera nosotros sabemos que un solo azote que hubiera recibido el cuerpo santo de Jesús hubiera servido y hubiera sido suficiente para salvar mil mundos si era necesario mil humanidades si era necesario pero cómo era esto cómo era esto este momento crucial en la vida y en nuestra salvación la única manera de saber es conociendo y teniendo idea del amor es el único camino para saber cuántos azotes eran necesarios porque el amor infinitamente es mayor así es que hermanos con esto pues tener pendiente esta gracia de poder pasar por esto por estos misterios cada vez que rezamos de santo rosario teniendo esa conciencia clara de lo que realmente debe significar para nosotros estar haciendo remembranza de esta pasión de la situación de Jesús así es gloria a Dios ángelo que maravilloso este mensaje en donde podemos ver a Jesús débil verdad pero no solamente débil sino también obediente a esa voluntad del señor y a eso estamos llamados cada uno de nosotros así que gracias gracias señor Jesús por este mensaje maravilloso que nos has dado este día de hoy gracias porque podemos asimilar esa palabra y tomarla para nuestro corazón y para nuestra vida señor Jesús eres grande eres maravilloso señor Jesús y te damos las gracias gracias siempre señor Jesús y gracias también a ustedes mis queridos hermanos gracias por por acompañarnos gracias por compartir con nosotros esta meditación esta palabra viva yo les invito a que podamos despedirnos también de nuestra madre y podamos orar juntos diciendo todos juntos Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén un gusto ángelo compartir con vos y también un gusto compartir con cada uno de ustedes hermanos siempre invitarles a que sigan compartiendo estos mensajes de meditación y palabra viva y bueno ahí nos estaremos viendo hasta pronto nos vemos en el próximo video ¡Gracias!